Y bueno, los rostros de la afición después del partido, todos atentos viendo el cotejo, muy ilusionados, muy esperanzados, y sabiendo sobre todo la realidad de la cual podía, ya a los 20 minutos, generar la selección argentina cuando iba ganando por un tanto contra cero, reiteramos con algunos errores, ahí la afición, todos nerviosos, todos ilusionados, la verde seguramente sintiendo esa vibra, saben los jugadores que están ahora después del 6 a 0 en deuda para continuar, esto es con trabajo señores, esto es con trabajo, con planificación, tratando de hacer las cosas bien, era para agarrarse la cabeza, llegaba el 1, el 2, el 3, se forma al descanso, llegó el cuarto, el quinto, el sexto, Messi se lucía, algunos disfrutaban, para eso es el fútbol, para disfrutar de los grandes jugadores, con ese intacto talento que tiene por ejemplo Messi, Lautaro, Julián, Rodrigo de Pol, que partido que se mandó, y los otros lobrianos, muchas cosas que destacar y por supuesto que ajustar, trabajo naturalmente de Villegas y todo su staff técnico. Reacciones después del juego, la derrota de Bolivia 6 a 0 frente a Argentina.